Hope you die in the fire Y bueno Que no es plastilina Es 100% Bueno, voy a dejar el micro, como veis tengo cascos nuevos Bueno, vamos a empezar el video A ti Bueno, chavalines, vamos a comenzar Yo tengo el juego muy alto Sabéis que es lo peor chicos Que no me estoy enterando nada de lo que están diciendo Solo me entero del juego, porque estos casos son tan pro-gamer Que no me entero de lo que está pasando a mi alrededor Y esto es como Es como muy flipante Perdón, perdón, perdón Me he alterado Me he alterado, voy a bolsar Primero yo voy a luchar versus los speedybabs Tú vas a luchar contra Valora Tú me valoras, tú me valoras, wey Tiene un valor que lo flipas Ay no mames, sí Tiene un valor que lo flipas la Valora Además, es la que tiene más Es la que tiene más tetas Tomás Me está hablando un adolescente Un adolescente emo Sí, sí que me está hablando en el juego Un adolescente emo Muy emo además Sabes que él te acaba de decir que había un cadáver ahí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué suena un bebé sufriendo? Suena a un bebé Suena a un bebé Suena a un asesinado tío Parece un bebé zombie tío Mira La he dejado tostadita eh Ahora checamos a tu favorito Pero sin ser el favorito Pero es foxy de que Funtime Funtime foxy mangle Del futuro ¿Cómo la queráis llamar? ¿Qué es eso? Es el zorra peli ¿Qué es eso? 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 Me he comprado muchas El lugar perfecto para poner algo dentro Me he comprado Un millón De cadáveras Y como soy Una persona que le gusta fardar de las cosas que compro como un hijo de puta Pues voy a enseñarlas todas Mira esta es otra Terror Canal Terrorífico Esas calaveras son de las antiguas víctimas del Dr. Jihad Primero Dr. Jihad mató un gamer Básicamente porque Él estaba jugando en un servidor de Minecraft Y bueno en el servidor de Minecraft eh No se permitían las explosiones Y bueno pues ya sabe lo que pasó Algo muy injusto me parece ¿Por qué los creepers pueden inmolarse cada vez que quieren? Joder me parece muy injusto Los creepers pueden inmolarse Él no en el juego ¿Por qué no? El administrador del servidor le dijo Oye mira que no Que te mando la mierda al server Solo por explotar unas cuantas casitas Y ahora Exactamente Pusiste en el server Unas cuantas casitas Unas cuantas casitas Y ahora Vale vale Ya se ha callado Que se ha ido la luz El escritor El escritor Estamos en un cuarto escuro Interimulado Me está hablando Siri Oye Me está hablando Siri La puta Siri 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 Debe ser mi madre No no Siri a no Siri De 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 iPhone Ay Es un producto americano Si es un producto americano Lo creo Bill Gates A ver a ver a ver A ver A ver Callado Me está hablando Me está hablando Algo Me está hablando Miró Es un personaje Pero, es una cosa extraña que quieras hacer, para venir a la cama. Estoy curioso que los eventos le darían a una persona a que quiera gastar su vida. ¡Que no sé inglés! ¡Que no sé inglés! ¡Me cago un tío que no sé inglés! ¡No sé inglés! ¡Eh! ¡Escucha algo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Escucho algo! ¡Escucho algo! ¡Eh! ¿Qué pasa eso que es? ¡Es un ojo humano! ¡Me estás mirando! ¡Es un ojo humano! ¿Humano? Bueno, muy humano no creo que sea, ¿eh? ¡¿Qué pasa?! ¡Qué carajos de...! ¡Yo no sé lo de la tomía humana! ¡Amenázale! ¡Dile algo! ¡Para que se vaya! ¡Mátale! ¡No, hijo de puta! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ole de sonido! ¡Están con platos de cocina! ¡Con cacerolas haciendo pum pum pum! ¡No, coño! ¡Que están desatando! ¡Los hijos de puta! ¡Los hijos de puta están desatando la bomba que puse! ¡Los hijos de puta! ¡La puerta, la puerta! ¡Que la va a abrir ahora! ¿La va a abrir? ¿Cómo que la va a abrir? ¿Cómo, cómo? ¿La va a abrir? ¿Y tú cómo lo sabes? ¡Eh! ¡Hijo de puta! 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 OCH*** hasta reventar eh No se preventar en español porque soy de Rapia Saudi Vale 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 Hostia Pero me ca.. pero que.. pero que mierda de piernas son esas Tápate yaaaaa Digo pendi, que coño, si esto todavía no lo... FANDE FREDDY FANDE FREDDY Levantate, quita coño, quita, quita, quita joder NOOOOOO Quita peta la mierda, que le tengo que tomar Que le toca ahí que pueden disruptar los electrónicos Si se siente que eres ¡Hijos de puta! Vale. Me la juego. Tengo un pánico a Freddy. Te viola algún oso cuando eras pequeño o algo, porque es un pánico. Tengo que decir que Phantom Freddy en este juego es mi favorito, vale. Mi favorito es Baby. No sé gay, vale. Baby me gusta, vale, me gusta. No creo que haya ningún problema. Nos va a hacer el aquello. No, este no va a estar listo. Este nunca va a estar listo. Sigue, sigue, no va a ser el aquello. Pero si es que un avanzo. No te duermas ahora, cabrón. Es que me la juego tela, me la juego tela. ¿Y si lo hago yo? Vengalo tú, hazlo tú. Me la juego. Él sí sabe comportarse como un anténtico. Me la juego. No. Él es un anténtico héroe. Sí, soy un hombre, soy un hombre. Pues si no puedo con Alfredo. Soy valiente. Eres un anténtico héroe para los jihadistas. Lo haré saber en todo Oriente Vito. No apoyo eso. Cuando invadamos España, tú serás nuestro líder. No te mataré. No te mataré. No, no, pero entré no. Así muera. La palma. La cámara. La cámara. La camarita, la camarita. Ah, ¿esto es mi cámara? No. Hola, mamá. Probablemente no me ve porque... ¿Crees que me la juegue? No, no. ¿Me la ha jugado? ¡He muerto! ¡He muerto! No, no, no muerto. Probablemente, mamá. Si me lo pasas, soy el rey de Fana Freddy. Y te destrono. Te destrono. No. Tienes de donar con mi madre. Probablemente estés muerta. Pero aún así... Uy, mamá. Hostia, hostia, chaval. ¿Cómo me la juego? ¿Cómo me la juego? ¡Aaah! ¡Loca mía! ¿Lo veis? Por el final. Por el final siempre... El juego se mata. ¡Eh, viene el juego! ¡Eh, viene el juego! ¡No! ¡Selta! ¡Tire! ¡Me da igual a la cama! ¡Me da igual a todo! ¡Aaah! ¡Ha muerto! ¡Va a morir! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Ha le dado algo! ¡Ja, ja, ja! ¡No! 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 Se lo tragará. Ganaremos visitas y likes Y bueno, pues. ¿Y dinero, no? Mucho dinero Y claro... Parecerá como que no lo hemos pasado nosotros ¡Pero no! Bueno, chicos. Estoy aquí intentando pasarme la noche y tal. ¿Sí? ¡Oh! Bueno, he decidido poner subtítulos a... El asunto. Bueno. A ver. Me estoy pasando aquí la noche. Es que es muy difícil. Es que... Me puede. La verdad. Este juego me... La verdad es que me he probado con terror Espera Es que no quiero que me maten La verdad No quiero No queremos eso A ver ¡Oh! ¡Nos la hemos pasado! ¡Toma! ¡Uh! ¡Toma! ¿Qué de si...? Os lo dije ¡Vámonos! ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Ha escuchado eso? Como una Una Psicofonía ¡Sí! ¡Una psicofonía, tío! Era como la voz de un youtuber Algo, pero ¡Pero esto es muy falso! ¡Qué falso! ¡Ey! Soy Ennard Solo te quería decir Que dejaras tu comentario Opinando sobre el vídeo Y que visitaras las redes sociales Te me amo Hasta la siguiente